El momento de revisar la información del tiempo, don Iván Torres, muy buenos días nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bailando o no? ¿Ah? ¿Bailando está? Espero bailar más a la tarde. Eso ya, después de las 5, 6 y media. A propósito de eso, hay pronóstico de tormenta eléctrica y chubasco, incluso granizo, pero antes del partido. Ah, ya. ¿A la hora del partido cómo va a estar? A la hora del partido solamente algunas nubes parciales, la temperatura no va a ser más allá de los 15, 16 grados. Ah, deladito. Eladito. Y obviamente va a estar con nubes parciales y de repente puede nublarse, pero en general debía estar estable justamente desde esa hora en Chile, 5 de la tarde en adelante. Bueno, por acá ha parecido, ¿no? Sí, 17 grados el día de hoy, cielo nublado. Ayer fue prácticamente 19 grados. Y las nubes son altas, así que por eso esperamos que la temperatura no esté tan baja el día de hoy. Veamos detalles para todo el país. Para Arica, el día de hoy también Iquique, Antofagasta, la costa nublada, sin embargo, en Arica despeja, en Iquique queda parcial y Antofagasta parcial. Viento moderado en Calama, copiapodo despejado. La serena se nubla con 16 grados. La región de Valparaíso, también abundantes nubes el día de hoy, tanto en la costa como en los valles. 20 grados para los Andes, Valparaíso 17 grados. Rancagua nublado con 14, también Talca con 12 grados. Chillán y Concepción con chubasco, pero en la noche. Antes no, solamente nube amenazante. Y en la noche chubasco máxima de 12 a 13 grados. La región de la Araucanía, también con precipitación a fines del día, con una máxima de 12. En Valdivia, zona de Puerto Moncha y Teniquillón, máximas parejitas, entre los 9 y hasta los 11 grados, con precipitaciones. En el viento moderado, especialmente en la costa, en el tramo de Puerto Monácia. La región de Aysén, también con chubasco, es el día de hoy, Coyhaique, una máxima de 9 grados. 8 para Chile, Chico, 7 en Villojía, en Puerto Natales, Punta Arena. Solamente nubes el día de hoy, nubes parciales, a rato nublado, máxima de 5 o 6 grados. Y Puerto Guilán con chubasco, máxima de 5 grados. Prósticos insulares, la isla Rey Jorge, aquí está. En este instante tiene 0 grados, hay una sensación térmica de 19 grados bajo cero. Esperamos una máxima de 1 grado con precipitaciones. Archipiélago Juan Fernández, parcial. Isla de Pascua, 22 grados, cielo parcial. Para Santiago, reiteramos entonces que el cielo va a estar nublado y una máxima de 17 grados. Veamos los próximos días. Para mañana, miércoles, 17 y 3 grados extremos, cielo despejado. Jueves, viernes, sábado y domingo, abundantes nubes. Solamente hay una posibilidad, por el momento, es el día domingo, entre, yo diría en transcurso del día, 6 y 14 de la extrema. Pero más que Santiago, hay una posibilidad también de precipitaciones para el norte del país también el día domingo. Me refiero a la región de La Serena, de Coquimbo y La Serena, y la región de Atacama. Iván, pero qué tan intensa. Precipitaciones que pueden ser un poco fuertes en Cordillera, lo estamos chequeando en este instante. Pero acá en Santiago, si cae algo hace muy poco, podría ser el domingo, pero para el norte se ve un poquito más. Vamos a estar muy atentos entonces. Muy bien, pues gracias Iván. Gracias Iván. Buenos días. Bueno, y como siempre,